Realmente Lorena Guapa Herrera se llevó bien con Lucía Méndez, con Laura Zapata, Silvia Pasquel durante la grabación del Realty Siempre Reinas. En vivo se lo preguntamos a la villana más guapita, más guapota de la televisión. Lorena, ¿cómo estás, güera? Hola, mi Gustavo Adolfo, un beso grande a todos ahí en el foro. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy contenta. Aquí vamos con el estreno del Realty. Le dicen serie, pero no es una serie porque es un Realty. Una serie tiene un guión ya escrito, tiene diálogos y sigue un guión. Este es un Realty realmente y muy contentas con el estreno. Realmente son muy buenos y yo estoy muy contenta. Oye, Lorena, mucha gente piensa y pensamos que tú no tendrías que estar ahí simplemente por generación. Tú eres mucho más joven que todas ellas de entrada. Entonces, yo creo que tú, en mi punto de vista, un Realty donde estuviera quizá Maribel, Olivia Collins, tú, ahí estaría bien, las guapas, los bizcochos del espectáculo. Pero ¿qué tienes que hacer con ellas tú? No, 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 yo estoy muy feliz con ellas. Mira, inicialmente, no sé si le estoy regando o no, no me importa, pues ni modo, yo digo las cosas como son. Inicialmente el elenco, había una persona diferente y entonces sí había como un pequeño lazo ahí, era precisamente Maribel. Entonces, había como un lazo más que podía, después ya no estuvo Maribel porque le salió la novela y un proyecto con Albertano, entonces ya no pudo estar ella. Ya me habían llamado a mí y yo estaba muy contenta con la idea. Al final de cuentas, cambió un poquito lo que es el casting y el elenco. Y yo sí me cuestionaba un poco eso, ¿no? Y mi marido me lo decía, ¿no? Como que yo no tengo... Con la experiencia. Pues yo viendo las series y los comentarios que dicen la gente, no siento que no vengo a paso. Yo la veo la serie y a mí me ha gustado mucho. Ellas tienen una trayectoria impresionante de 50 o más años. guau guau y dirán bueno y qué hago yo ahí pues ahí estoy la verdad y la he pasado sensacional y yo los invito a que vean esto sería este reality de siempre reina por net pero lorena sólo a lo carrillo si es o sea a ver está buenísimo porque yo ya me lo chute pero de reality reality o sea en verdad tú tienes problemas o tuviste problemas de la cachondeza el libido y por eso vas a ver a pepe bandera la verdad o sea las cosas que ocurren ahí no son invenciones o sea lo que ocurrió ahí o sea mucha gente no no lo cree pero es que así es porque si no pues se hubieran inventado otras cosas no o sea por los problemas que yo estaba pasando en ese momento cuando se grabó la serie si eran eso yo me atreví a compartirlos no es que ellos me hayan dicho yo quise compartir esa parte de mi vida la cual quizás pues faltó un poquito de enfocarse más en ella y creo que muchas mujeres de mi edad o más jóvenes también se hubieran identificado conmigo creo que le falta un poquito de fuerza a esa parte si la estaba atravesando gracias a dios con una muy buena doctora y ese punto ya 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 fue superado gracias a dios pero si es una parte de mi vida como la parte de las demás que compartieron como simbio pasquel está compartiendo una parte de su vida de una huella de abandono de que siente que su hija stefan y la hace un lado y es también una parte de su vida que ella quiso compartir por eso es un reality hoy compartiendo una parte de nuestras vidas real y no es algo planeado no hay diálogos no hay nada simplemente hay situaciones que se plantean miren se van a ver a comer para platicar del cómo se llama del sencillo y bueno ya resulta que no nos ponemos de acuerdo y resulta que aquellas dos se agarran del chongo y resulta que pues bueno yo no aumento la cosa y cada quien con sus personalidades fluye no oye y ahora que ya abriste esta puerta de la intimidad de manera pues natural en cuanto a la sexualidad que tienes con tu pareja que atravesaron esa falta en ese momento de libido te pregunto me dices que ya está solucionado qué tratamiento tuviste que tomar le hiciste caso a lucía méndez y el chip de la cachondés para hasta con las paredes cómo es que logras recuperar el libido hija el chip de la cachondés fíjate que no yo tengo un problema de hipotiroidismo desde hace 16 años entonces a mí mi ginecólogo y mi endocrinólogo me decían que no era bueno para mí el yo tener cómo se llama terapias hormonales además yo hormonalmente estaba y estoy muy bien entonces por ello mi ginecólogo y mi endocrinólogo me decían que yo no debía de tener terapia hormonal pero bueno fui después con otra ginecóloga y me dijo una cosa son los estudios tú puedes salir muy bien en los estudios pero si lo que estás sintiendo es eso una falta de libido es porque definitivamente tienes los niveles de testosterona abajo y entonces me dio una crema de testosterona y te puedo decir que ha sido la maravilla no ando como dices con el chip arañando las paredes sino una cosa normalita como yo era antes de este problema andale lore cómo estás te saluda jessica gil que gusto saludarte oye lore tú eres muy neta eres vimos los primeros capítulos muy conciliadoras siempre y bien directa que eres también sacaste alguna buena amistad o simplemente fueron compañeras disfrutaron el proyecto y se acabó te gustaría volver a tener relación con alguien como tú dices yo no puedo decir mentiras jamás en la vida no tenemos una amistad de que después de esto nos sigamos viendo para ir a cenar y a comer y todo esto pero nos encontramos y yo la saludo con mucho cariño yo con silvia sí sí podemos llamarnos por teléfono irnos a cenar porque tenemos una excelente química yo tengo química muy bien con las tres la verdad con lucía también he platicado con ella pero no nos hemos ido a cenar ni a tomar un café extra la propuesta y ya veremos pues es que es difícil tener una amistad con personalidades del medio artístico sabes por qué porque siempre tienen trabajo entonces yo digo cuando les llamo igual a la nananjita o tienen una un proyecto y así es entonces se complica un poco la amistad a veces en este medio pero yo te puedo decir que tengo aquí mi amistad abierta para silvia para lucía y para laura y cada una tiene una personalidad muy 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 diferente cada una tienen mucho carácter eso creo que ya lo sabemos pero a mí me encantan yo amo el humor negro y ácido que tiene laura porque yo también lo tengo claro ella a la décima potencia que yo pero a mí me encanta y me encanta también la forma de que tiene lucía tiene cosas muy lindas es una mujer dulce es una mujer tierna pero también a veces pues se protege no y silvia pues silvia es la amiga de todos silvia es muy divertida o oye pero si te molestó que que te dejaron atrás en la canción de río roma no como que atrás en la canción pues si no es que como que ustedes quedaron en segunda voz tú no cada quien tiene su voz yo estoy cantando con con mi voz y soy la que canta el corito la parte más alta porque quizás laura y lucía su voz sustitura es un poco más grave que la mía y pues no cada quien tiene una parte exactamente igual nadie canta más ni nadie canta menos que nadie y también en la serie pues es lo mismo aquí no importa y si obviamente ella tiene una trayectoria mucho más grande que yo por supuesto eso que ni que pero desde un inicio se habló o sea es un reality de cuatro y aquí no es de que porque tienes 50 años de trayectoria yo tengo 33 bueno tú vas a salir más y yo voy a salir poquito porque no no se trata de claro es que lo que se refería yo creo bus lorena es que justamente en el primer capítulo cuando están en este cara o que cantando a quién le importa están ahí me escuchas lorena no 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 nos oye ya la perdimos un poquito no se oye ya nada bueno que me choca este tipo de cosas que ya no pues estamos con un público hermosísimo que nos está viendo y entonces pues yo que ahí ya les estoy escuchando otra vez ya ya escuchas no bueno a que vean siempre reina por netflix te mandamos un beso que está muy divertido que pues estamos ahí las personalidades de cada uno no es nada actuado absolutamente nada todo lo hicimos pues desde la personalidad de cada una de nosotros con el único afán de entretenerlos muchas gracias buenas buenas tardes bye les mando un beso y un beso grandísimo igual es que lo que decía bus era del momento no que se pelean por en la canción de a quién no importa que se va para adelante lucía y está laura zapata y dejan atrás a mi laura y a silvia pasquel y se indignaron más pues es que sí es que estaba cabeceando y abrí el ojo me besamos con más de primera mano